¿Te gusta cuando te ahorro? Te da tuyo un poquito de tamaño Estilosifario Estilosifario Yo sé que sueñas Que conmigo llegas al cielo Te espero despierta Siempre estoy despierta No sé si es real 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 Ahora estoy sola, llámame a la puerta Ella se enciende cuando estamos cerca Quiere ser sumisa pero es una Te gusta que te mire Te gusta cuando te hago Te gusta cuando te hago Te gusta que te mire Te gusta cuando te hago Te gusta cuando te hago Te gusta cuando te hago Cuando ella grita Te gusta cuando te hago Cuando ella grita Te gusta que te gusta Rota el estado, no es complicado Toco y me toca, son sueños mojados Me pidesado y a soledad Me quita el halo El cira el aro, estilo sicario Soy toda tuya, un poquito de daño Te pone que baile con esa canción Pide que le pise con el tacón Escupo en la boca otra consumición Perra de rab es la definición Demonía, sabes, soy tu maldición Aquí te espero en la habitación Es que si tardas por ser mi opción Fuego en la garganta, espera tu blunt Yo sé que sueñas Que conmigo llegas al cielo Te espero despierta Siempre estoy despierta No sé si es real 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 Ahora estoy sola, llámame a la puerta Ella se enciende cuando estamos cerca Quieres ser sumisa, pero es una Te gusta que te mire Te gusta cuando te hago Cuando ella grita Te gusta que te gusta Cuando ella grita Te gusta que te gusta